Recibos de luz por 742 hasta 23 mil dólares para el mes de marzo son algunas de las múltiples denuncias que han presentado usuarios a través de redes sociales y medios de comunicación, mostrando su molestia e inconformidad por los cobros excesivos que realizan algunas empresas de distribución eléctrica en el país. Lo único que está prendido en este lugar, en mi apartamento, es la refrigeradora y yo asumo que la refrigeradora no me va a costar a mí 740 y pico dólares al mes. Esto es un robo a mano armada, esto es como meterme o meterte yo la mano en el bolsillo y sacarte dinero, es un robo. El director de la Autoridad de Servicios Públicos, Armando Fuentes, señaló que se trata de un error en la facturación en los recibos. Hemos recibido muchas quejas de parte de los usuarios con errores, con aumentos que sienten que son injustificados y yo creo que realmente tratar esto desde un punto de vista objetivo y respetuoso con las distribuidoras significa pues que tenemos que hacer una revisión integral de todo lo que fue la facturación del mes de marzo y eso le hemos solicitado a las distribuidoras en el día de ayer, que vamos a hacer una revisión integral. En un comunicado, la ASEP señala que las quejas emitidas por gran cantidad de clientes contra las empresas de distribución eléctricas son diarias, por lo que esta autoridad no aceptará que se abuse de los clientes, sobre todo en estos tiempos difíciles. Vamos a realizar un áudito porcentual a ver a las personas en cuánto le aumenta su recibo, o sea, hicimos tres categorías, a los que le aumentó entre un 20 y un 50%, a los que le aumentó un 50 a un 100% y a los que le aumentó un 100% o más. El presidente de la República, Laurentino Cortizo, indicó en su cuenta de Twitter que dio instrucciones al administrador de la ASEP para que ordene a las distribuidoras la revisión de todas las facturas de energía eléctrica de marzo y esté muy pendiente de los próximos meses. Recalcó que no habrá cortes en los próximos tres meses. En los periodos de marzo y abril, alrededor de 2.000 usuarios han hecho consultas y reportes a la ASEP sobre las tarifas eléctricas, velocidad de Internet y facturaciones presuntamente erradas. Celeste Vargas, Telemetro Reporta.